Buenas noches, los saluda Medardo González Arizmetti desde el oriente del estado de Michoacán, gracias por su preferencia. Saludamos afectuosamente como todos los días a nuestros paisanos en Estados Unidos deseando que se encuentren bien. Ustedes nos pueden seguir en todas estas multiplataformas que tenemos para ustedes. Gracias a todos. Nos vamos con la información de La Voz de Michoacán, el diario de mayor circulación en el estado de Michoacán y uno de los más importantes al interior del país. Me cansé de tener jugadores de calidad y recibir solo vergüenzas, dice Iquera. Bueno, vamos a ver entonces, ahora no traerá de calidad. Bodas igualitarias aún afrontan discriminación de empresas en México tras casi una década. Tenemos más. Otro golpe al cártel de Sinaloa, Cae El Oso, operador de Los Chapitos. Asegura 900 dosis de droga en casa de la colonia Buenavista, en Morelia, y seis detenidos. Todo esto mañana lo encontrará en la edición impresa de La Voz de Michoacán. Identifican a los dos hombres asesinados en cervecería monumental en Morelia. Llega a Michoacán el 19 Festival de Monólogos Teatro a una sola voz. Elecciones en Japón. Aspirante a gobernadora de Tokio se quita la ropa y un joker ríe en pleno debate. La cosa es llamar la atención, aunque en Japón pues no se había visto esto. Son más conservadores en ese aspecto. Depresión Tropical 2 viene por el Atlántico y llegaría al Caribe, convertida en huracán beril, se llama. Pues no tenemos nada en el Pacífico, en un momento vamos a dar el pronóstico del tiempo. Peso cierra la jornada con una recuperación de apenas .64%. Michoacán lidera exportaciones agropecuarias en el primer trimestre de 2024 con 1.306 millones de dólares. Posible nuevo ciclón podría tocar tierra en costa sureste del país este viernes. El fenómeno generaría lluvias de muy fuertes e intensas en Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Garantizan la propuesta constitucional en apoyo a mujeres con cáncer. En un momento les daremos los detalles. Esto es en el estado de Michoacán, pero será elevada a rango constitucional. Enhorabuena. Tras rumores revelan el verdadero estado de salud de Sergio Andrade. Bueno. Coque Muñiz topa difícil decisión tras ser hospitalizado de emergencia por fuerte enfermedad. Cantante español huye del escenario tan solo tener a cuatro personas de público. Bueno, pues tuvo vergüenza y se fue, ¿no? ¿Qué pasa con Coque Muñiz? Que ha sido un agente muy profesional, un artista muy profesional. La noticia se anunció a través de cuenta oficial del Instagram, donde destaparon que Coque Muñiz decidió posponer y reprogramar el concierto que ofrecería este viernes 28 de junio en el lunario del Auditorio Nacional. Se encuentra delicado de salud, esperemos que no sea nada grave. Coque Muñiz fue hospitalizado de emergencia este 23 de junio tras una presentación en Playa del Carmen. Ahora da a conocer la difícil decisión que tomó el cantante a días de destaparse la enfermedad que padece. El 23 de junio se informó que Coque Muñiz fue hospitalizado de emergencia tras ofrecer un concierto en Playa del Carmen. A unos días que se reveló su delicado estado de salud. No dan a conocer la difícil decisión que tomó el cantante ante la fuerza de situación que enfrenta. La noticia se anunció a través de la cuenta oficial de Instagram. Bueno, en un breve comunicado detallaron que la presentación del cantante se llevará a cabo el próximo 27 de julio. Ha sido reprogramado por su promotor para el 27 de julio. Los borretos adquiridos serán válidos para la nueva fecha sin necesidad de realizar algún cambio. Esto se puede leer en su publicación. Bueno, mediante un posteo afirmaron que los bronquios no están infectados y que el pronóstico apuntaba que sería dado de alta el jueves 27 de junio, hecho que hasta el momento no han confirmado. Debido a una baja oxigenación y muy alta presión, me ingresaron al Hospital Español. No se preocupen, los exámenes salieron bastante bien. Lo importante es que los bronquios no están afectados y con tratamiento puede curarse. Espero este próximo jueves me den de alta. Se puede leer en el posteo. Bueno, Coquel Muñiz fue hospitalizado el pasado 23 de junio donde dice, tengo un problema de bronquios con los cambios de clima, que estaba frío y calor. Entonces me vino un dolor muy fuerte, me trajeron al hospital para que me checaran y me descubrieron una bronconeumonía. Pero ya estoy estable. Pues sí, es que trabaja intensamente las corrientes frías y luego saliendo acalorado y a un ritmo de varios conciertos por semana. Así es que, pues se cobró el cuerpo. Esperamos su pronta recuperación. Bueno, tenemos breves notas internacionales. Un muerto y ocho heridos tras derrumbarse parte del techo del aeropuerto de Nueva Delhi esta mañana, hora de México. Tenemos derrame de petróleo, contamina el río amazónico en Ecuador. Síganle, sigan destruyendo la naturaleza. Arriba el petróleo. Aumentan a veintiuno los detenidos por fallido golpe de estado en Bolivia. Volcán del Este de Indonesia entra en erupción y deja extensa columna de cenizas. ¿Esto en dónde? En Indonesia. Vaya que tienen volcanes en Indonesia, eh. Un romance en cautiverio. La esperanza para preservar el águila arpia en Colombia. Duro contra la naturaleza. La campaña se intensifica un mes de elección presidencial en Venezuela. Bueno, Maduro tiene todo bajo control. No hay de qué preocuparse. Seguirá al frente. Biden asegura que puede hacer este trabajo tras desastroso debate frente a Trump. Además, los franceses votan en elecciones legislativas en las que la extrema derecha llega favorita. Panamá y Estados Unidos firmarán convenio para repatriar migrantes que crucen la selva del Darien. Nos vamos ahora con notas breves de corte nacional del día 24. Paul McCartney invita a mexicanos a sus próximos conciertos. Claro que hay que ir. A Paul McCartney siempre le ha gustado venir a México. Expitle. Pensión Bienestar 2024. Ariana Montiel anuncia cuándo cae el próximo pago. Anunció que se retomarán los depósitos adultos mayores de 65 años. Vamos a ver cuándo caen los pagos, dice aquí, para los adultos mayores a partir de este mes que entra. Dice, programas sociales se suspendieron durante la veda electoral y tras elecciones 2024 el gobierno federal retomará los depósitos adultos mayores de 65 años, jóvenes y menores de edad. Aquí te explicamos cuándo será el próximo pago de Pensión Bienestar 2024 de personas adultas mayores. El 25 de enero, la Secretaría del Bienestar anunció en Palacio Nacional que debido a la veda se adelantaría la dispersión bancaria de las pensiones y programas correspondientes a los bimestres marzo, abril y mayo, junio. Bueno, en la mañanera, hoy, la Secretaría del Bienestar anunció que será a principios de julio cuando se retomen los pagos de pensiones bienestar. Estar siendo de esta manera, vamos a ver si podemos acercar esta imagen, aunque nosotros aquí los mantendremos informados la próxima semana. Bueno, es a partir del primero de junio, ¿en qué cae la semana próxima, primero de junio? De julio, perdón. El próximo lunes, el próximo lunes tendremos el primer pago. El calendario de pago de pensiones de lo que resta de este 2024 queda de la siguiente manera. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. El pago de la pensión se realiza con la tarjeta Bienestar. Bueno, la pensión Bienestar beneficia a 12.2 millones de personas adultas. ¿Cuánto recibirán los beneficiados de Bienestar en julio del 2024? 6 mil pesos a través de la tarjeta Bienestar en orden alfabético de la A a la Z. Así es que está usted sabido. Ya el lunes llega el depósito para la letra A. Y así les estaremos dando a conocer qué día será y qué letras. El próximo lunes, letra A. Bien, vamos ahora a irnos a más información de El Excelsior, el diario de la vida nacional. Mujeres con Bienestar Estado en México pues preguntan que cuándo, a partir de lunes. No se preocupen. Detienen a El Harry, operador del cártel Jalisco Nueva Generación en la Ciudad de México. Ya basta, gritan palestinos desplazados por nuevos bombardeos israelíes. No tiene nombre lo que hace Israel y lo que hace jamás. Emiten alerta en tres estados por robo de cilindro de gas cloro en Ensenada. Es venenoso. Joven con discapacidad muere calcinada en Yucatán. Vecinos no lograron salvarla. Padecía síndrome de Down luego de que se genera un incendio en su casa por un cortocircuito. El Popocatépetl registra al menos 30 exhalaciones y pocos minutos de tremor. Así sucede cuando empiezan las lluvias. El profesor falsificó datos sobre un fármaco para Alzheimer en Estados Unidos. Ganó millones de dólares. El profesor Huaú Yan Wang, de 67 años, falsificó datos incluidos en solicitudes de subvención a los Institutos Nacionales de Salud. Está altamente penado esto. Bueno... El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, la onda tropical número 6, asociada con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, se desplazará gradualmente sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano. Interaccionará con la vaguada monzónica, produciendo lluvias puntuales intensas en ambas regiones. Asimismo, se prevén rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura en las costas de Yucatán y Quintana Roo. Por otra parte, la onda tropical número 5, se desplazará sobre el centro y sur de la República Mexicana. En interacción con un canal de baja presión, propiciará lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, con lluvias puntuales intensas en Jalisco y Michoacán. En tanto que otro canal de baja presión, pero este sobre el noroeste del territorio nacional, aunado a inestabilidad de niveles altos de la atmósfera y a la entrada de humedad proveniente de ambos océanos, ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en dicha región, además de fuertes vientos con posible formación de torbellinos en Sonora, Chihuahua y Jalisco. Bueno, pues hoy tenemos la presencia de la secundaria Ignacio M. Altamirano, de la tenencia de Agostitlán, que está cumpliendo 45 años de fundada en esta hermosa tenencia de Agostitlán y por lo tanto se están llevando a cabo diferentes actividades artísticas, culturales, académicas y precisamente para hablar de eso está con nosotros el profesor Azael López Cruz, ¿quién es el director? No, solamente soy parte del equipo de trabajo de esta secundaria. Ah, bueno. ¿El director quién es? Ahorita tenemos solamente el subdirector, que es el profesor Leopoldo Moravelles. Leopoldo Morales, bueno, pues... Mora Reyes. Mora Reyes. Un saludo allá al subdirector que está al frente en estos momentos y en este proceso. ¿Cómo nace esta idea de hacer un evento especial de los 45 años de fundación de esta secundaria en Agostitlán? ¿Qué eventos se llevaron a cabo y se estarán llevando a cabo? Muchas gracias por la invitación y un saludo también para toda la audiencia que tiene TV Monarca. Sabemos nosotros que no nada más es una proyección a nivel regional, sabemos también que tienen muchos seguidores más allá de nuestras fronteras. Es muy interesante la pregunta. Cumplimos los primeros 45 años de evolución de esta secundaria y esta secundaria ha celebrado durante toda esta semana a partir del 25, 26, 27, 28, 29 y vamos a terminar el próximo 4 de julio con la presentación de un documento, una recopilación. Todo esto nace con la materia de español que está atinadamente elegida por el profesor Humberto Carabajal y ellos estaban tratando el tema de monografía. La monografía es un resumen simple de algún tema o personaje y descubrieron ya un poquito más de 5 años atrás que no había un documento donde hubiera información precisa, veraz, sobre nuestra secundaria. Empezó como un documento escolar y empezaron a escarbar, escarbar, escarbar y alguien aportaba un documento, alguien aportaba una fotografía, alguien aportaba un libro, alguien aportaba un uniforme anterior, una libreta de apuntes. Sí, hasta un apunte o un comentario. Exactamente, son documentos que cronológicamente tienen mucho, mucho interés y esto fue como una bolita de nieve, fue creciendo, fue causando interés entre los chicos, este interés se fue contagiando con los padres de familia, con exalumnos, con ciudadanos que ya no nada más residen en Agustitlán, que están en Morelia, están en la Ciudad de México, en Toluca, en todo el país ya y que tenemos paisanos en otros países. Empezaron a aportar y empezó un segundo conspirador en este hermoso proyecto que fue el profesor Saúl del área de artes. Bueno, si ya se tenía el documento, se le tenía que dar pues proporción áurea, se le tenía que dar matización, se le tenía que muchas de las imágenes se tuvieron que volver a recapturar y digitalizar. Y para esto surge una tercera cómplice en este proyecto que es una de nuestras compañeras del área administrativa que es nuestra compañera Lilia que también le mandamos un saludo a todos estos colaboradores. Ella, al ser del área administrativa, tuvo el cuidado de ir guardando documentos, fotografías, boletas, fuentes que fueron enriqueciendo este documento. Y una vez que se dan cuenta que tienen un excelente documento, una excelente investigación documental, se lanza en la primera etapa en el 40 aniversario. Que precisamente, también TV Monarca nos ofreció los micrófonos y el espacio para venir a presumirlo con la demás población. Claro. Y cinco años para acá, se ha incrementado este legaje cronológico, que solamente estamos a cinco años de que ya sea un documento histórico. Si nos apegamos a los cánones históricos, solamente cinco años. Y es por eso que se hizo toda una serie de festividades. Empezamos el martes pasado con un acto cívico y se tenía pensado hacer una carrera atlética. Donde se invitaron alumnos de otras secundarias de diferentes niveles, a ex alumnos, a los mismos alumnos. Pero desafortunadamente, en esta ocasión, Tlaloc decidió que nos hicieramos la carrera y que la pospusiéramos para a lo mejor el 50 aniversario. El miércoles 26, se hizo un encuentro deportivo de fútbol y básquetbol en nuestras instalaciones. Igual, con alumnos, ex alumnos, padres de familia. Toda esta información está muy documentada en nuestra página de Facebook, que quiero aprovechar para mencionarla. Nos pueden encontrar como Escuela Secundaria General Ignacio M. Altamerano, ahí en Agustitlán. Tenemos la consigna de este ciclo escolar, pues poder nosotros proyectar de manera institucional todas las actividades que se están haciendo. Hay una galería muy, muy padre que se ha estado trabajando. Ahí tienen ustedes, ahí era muy común las fotos de grupo, ¿no? Sí, sí, debe de haber. Y si no, estamos a tiempo para que la gente que nos ve en Estados Unidos, originaria de Agustitlán o en cualquier otra parte del país, pues manden allí, no sé, algún WhatsApp que tengan. Puede ser ahí mismo por inbox, ahí mismo en nuestra página, en nuestro enlace, enlace digital con esta gran comunidad que tenemos en nuestra tenencia y fuera de esta tenencia. Que les manden fotos, entonces las gráficas, cómo hacen historia, ¿eh? Sí, la verdad, son una fuente muy, es un pizquito en el tiempo congelado. ¿Habrá algunos jefes de tenencia egresados de allí? Sí, hay profesionistas, hay, tenemos personas que son médicos, tenemos personas que ya pertenecen a la sedena en su momento. Y desde luego también tenemos mundólogos, los mundólogos son aquellas personas que a lo mejor no siguieron con su preparación académica, pero son útiles a la sociedad. Sí, industriales. Tenemos empresarios, sí, empresarios, emprendedores. Emprendedores. El día jueves hubo una actividad muy padre. En esa actividad se hizo un museo con artículos que la misma gente prestó. Pudieron encontrar desde estas mismas fotos de generación, pudieron encontrar libros que se utilizaron en años pasados. Se pudo encontrar uniformes, banderines, fue muy padre y está documentada también ahí en nuestra página. Hay una galería, insisto, insisto, muy, muy grande de esto. Y también ese día hubo una exposición fotográfica de las generaciones que ya han pasado y hubo una exposición fotográfica muy especial donde se retrata esta evolución de infraestructura de nuestra secundaria a través de fotografías hasta la actualidad. Desde madera, salón de madera. Sí, desde madera. De hecho, se fueron descubriendo algunos datos curiosos, como por ejemplo, que esta secundaria empezó como un proyecto particular para poder sacar el registro y no se llamaba Ignacio Mealtamirano. Mutó por dos nombres. El primero fue Solidaridad. Estamos hablando finales de los 70, principios de los 80. Obviamente la efervescencia política y cultural pues era diferente. Ajá. Y otro posible nombre era Cuauhtémoc, no me acuerdo si Cuauhtémoc o Lázaro Cárdenas. Por aquello de que usted recordaba que está el Frente Cárdenas del Revolución Nacional. Y fue gobernador. Y exactamente. Pero se decide al final darle su nombre a un gran político, poeta de la época de la Reforma, que es Ignacio Manuel Altamirano. Altamirano. Y todo este documento, todo esto que les estoy platicando, está documentado en esta revista. ¿Qué se piensa hacer la presentación formal ante la sociedad acá en Ciudad Algo? Este próximo jueves 4 de julio en el Museo de Arte y Cultura Popular Tlaximaloyan, que también queremos agradecer todas las facilidades que nos han dado para poder proyectar este proyecto que está en evolución. En ese día voy a tener el honor de poder hacer la presentación de este documento. Y ahí vamos a tener a... ¿En imágenes? En especiales. Sí, en imágenes también y va a estar disponible también en físico. En imágenes, estos tres personas que encabezan este hermoso proyecto, que es el Prof. Humberto, que ya me salamos hace rato, es el Prof. Saúl y nuestra compañera Lili. Y ellos, en esta presentación, nos van a platicar todos los remoles que se tuvo que hacer, todas las vicisitudes que tuvieron que pasar para tener este documento, que insisto mucho, estamos a cinco años, de que ya sea un documento histórico. ¿A qué horas va a ser? Y esto es en el Museo Tlaximaloyan, el próximo jueves. Jueves 4 de julio, en punto de las 10 de la mañana. ¿A las 10 de la mañana? Ajá. Están todos invitados, especialmente toda la gente de Agustitlán, que ya radica aquí en Ciudad Hidalgo, o en Morelia, o en Zitácuaro, donde nos vean, acudan a este evento en el Museo Tlaximaloyan, aquí en Ciudad Hidalgo, a las 10 de la mañana, donde estarán conociendo toda la historia de estos 45 años. Son los... nosotros hemos dicho que son los primeros 45 años de evolución imá. Muy bien. Ahí tenemos algunas gráficas. Tienen... no, no estará... a ver si te pueden mostrar ahí una... reciente del edificio, lo más actual, si hay alguna. Sí, si hay algunas. Está... ¿Qué necesidades tiene ahorita la secundaria? Híjole. Me imagino que son muchas. Pues hay bastantes. Afortunadamente, tenemos un excelente equipo de trabajo que cada quien desde su trinchera ha aportado. Tenemos las famosas mamás, que son unas heroínas. Actualmente, estamos viendo en pantalla que la última actualización a nivel de infraestructura ha sido el tomo que se tiene ahí. Sí. Y también se ha hecho una gradería y se ha renovado el piso de nuestra plaza cívica. Qué bueno. Las mamás han regalado tiempo del comité de la escuela nuestra. Han regalado tiempo, han regalado esfuerzo, han regalado talento. Y esto, obviamente, pues es el beneficio de la población. Y, obviamente, si las mamás nos pueden ayudar con estos proyectos de infraestructura, es porque, pues tienen al esposo, al padre de familia, que está sacando la casa, que está trabajando, que está proviendo. Entonces, somos muy afortunados allá en la disciplina. ¿Cuántos alumnos tienen? En la actualidad tenemos en lista 208 alumnos. Hay que reconocer también que tenemos por ahí sus bajas, que por diferentes motivos se han ido. Algunos por temas migratorios, algunos porque se están tomando un receso de la escuela. Nosotros estamos catalogados como una secundaria todavía mediana por nuestra matrícula. Así es. Entonces, nos repite, próximo jueves. Próximo jueves, 4 de julio, en punto de las 10 de la mañana, vamos a estar presentando este documento, esta revista, no sabemos todavía cómo llamarle, en el Museo de Arte y Cultura Popular, a unas cuadras de acá, que es el... La calle en el Chorocampo. La calle en el Chorocampo, efectivamente. Todos conocen aquí el Museo Tlaximaloyan, así es que toda la gente de Agostitlán y no de Agostitlán, pues vamos a ir a ver esta revista de 45 años, desde la creación de esta secundaria, Manuel Ignacio M. Altamirano. 10 de la mañana, por ahí nos encontraremos, profesor. Muchas gracias, muchas gracias por el espacio, muchas gracias al equipo técnico, también muchas gracias a todas las personas que están al pendiente de las transmisiones de TV Monarca, muchas gracias por nuevamente darnos este escaparate. Y ahí todo esto lo podrá usted ver a través de Facebook TV Monarca, y a los que nos siguen en televisión en Estados Unidos, les estaremos trayendo información de este 45 aniversario de esta secundaria en Agostitlán. Gracias al profesor Azai López Cruz. Muchas gracias. Muy buenas noches para todos. Regresamos en un momento. Te sientes deprimido, con ansiedad, o has tenido ideas o intentos suicidas. Hablemos 4433-1416-17 o 4433-1590-37. Aquí te escuchamos. Línea telefónica para la atención psicológica las 24 horas, los 365 días del año. Michoacán. Honestidad y trabajo. La Secretaría de Educación de Michoacán ahora es CE digital. Ingresa a dti.ce.michoacan.gov.mx y podrás realizar más de 20 trámites que antes solo eran de manera presencial. Ahora con un clic podrás obtener una licencia, reanudación o baja temporal y muchos servicios. Dti.ce.michoacan.gov.mx es sencillo, transparente y sin filas. Michoacán. Honestidad y trabajo. Con el objetivo de mitigar los efectos de la sequía en Michoacán y garantizar el abasto de agua, el gobierno de Michoacán inició con la estrategia de estimulación de lluvia. A través de este sistema se monitorean nubes con mejor humedad para la estimulación, así que se pronostica que en próximas fechas comience la lluvia en las zonas más secas del estado. Tú puedes combatir el dengue. Lava, tapa, voltea y tira. Lava y tapa cualquier recipiente donde almacenes agua, como tinacos, cubetas y pilas. Voltea los objetos que no utilices frecuentemente, como macetas, tambos y tinas. Tira botellas, llantas, latas, trastes y cualquier cacharro que ya no uses, ya que se pueden convertir en criaderos de moscos. Gobierno de Michoacán. Identifica los signos de alarma del dengue. Si tienes fiebre, dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, fatiga, sangrado en encías, nariz, heces u orina, hasta una irritabilidad constante, podría ser dengue. La atención a tiempo salva vidas. Acude a tu unidad de salud más cercana. Gobierno de Michoacán. Cuida, ahorra y reutiliza el agua. Revisa y repara las fugas. Una fuga en el sanitario equivale a una pérdida de 100 a 1,000 litros de agua diarios. No utilices manguera para lavar pisos, ventanas o automóvil. Con esto podrás ahorrar hasta 500 litros. Cuida, ahorra y reutiliza el agua. Gobierno de Michoacán. Tenemos un enlace para ustedes que tuvimos este mediodía hasta la Secretaría de Gobierno del Estado de Michoacán con el doctor en Derecho, Humberto Urquiza Martínez, quien está llevando todo lo que es este proceso en Michoacán sobre la autonomía de pueblos indígenas, sobre todo presupuestales en diferentes partes del Estado de Michoacán. Y tocamos el tema del municipio de Hidalgo en relación con esta situación que se está atravesando de obtener el presupuesto directo para la tenencia de San Matías. Vamos a escuchar lo que nos dijo el responsable de esta área en el gobierno del Estado. Bueno, pues tenemos un enlace hasta la ciudad de Morelia con el doctor en Derecho, Humberto Urquiza Martínez, quien es el subsecretario de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales. En esta ocasión con el tema de la comunidad indígena de San Matías, que está buscando su autonomía económica y que no sabemos en qué términos, porque esto ya lleva bastante tiempo, yo creo que un año, ahorita nos informará de esto el doctor Humberto Urquiza Martínez y para darles información a nuestro público televidente. Doctor, le agradecemos mucho que nos dé este espacio para conocer en qué términos va este proceso en relación con San Matías, la comunidad indígena en el municipio de Hidalgo. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio del oriente del Estado. Efectivamente, la lucha de San Matías ha sido ya larga, prácticamente dos años los que han luchado porque se les otorbe el presupuesto directo por parte del Ayuntamiento de Hidalgo, después de que se han seguido todas las instancias legales que marca la ley, tanto la ley orgánica municipal como hoy el Código Electoral, que reconocen el derecho de autogobierno a las comunidades y el presupuesto directo, y bueno, que por criterios jurídicos el presidente municipal había negado la entrega, pero que hoy ya prácticamente se resolvieron todos los medios de impugnación que habían. Habían dos amparos, me he dado a comentarte, que imposibilitaban la ejecución del acuerdo del IEM y la ejecución de la resolución del Tribunal Electoral que había mandatado que se diera el recurso. Y eso provocó, y está provocando entonces que, o provocó que se presentara un amparo y derivado de ese amparo ya se resolvió que se tiene que sesionar en tres días, se tiene que sesionar para que se apruebe el presupuesto directo a San Matías y ya de ahí San Matías tenga pleno su derecho al autogobierno. Entonces, entiendo que el juzgado ya notificó, perdón, el Tribunal Electoral ya notificó al ayuntamiento y que se estaría, por lo tanto, en espera de que esos tres días que se duran son hábiles lleguen y que ahora sí el ayuntamiento logre su, cumpla su obligación, que es garantizar el derecho de autogobierno a la comunidad indígena de San Matías. ¿A partir de qué fecha es el plazo de los tres días? Bueno, entiendo, salvo confirmar bien exactamente, me he dado, pero entiendo que se notificó ayer, se hizo una notificación seguramente entre los tres días correrían hoy, viernes, lunes próximo y martes. Esto es, yo pensaría que martes, quizá miércoles a más tardar, sería el plazo que estaré teniendo por parte del ayuntamiento de Hidalgo para aprobar el presupuesto directo a San Matías. En caso de que, bueno, ya ahorita lo está ordenando un juzgado, ¿a quién se le radica ese presupuesto? ¿Quién lo maneja? Mira, si tú te acuerdas, la sociedad allá del oriente se acuerda, hubo una consulta donde la comunidad indígena de San Matías aceptó irse al autogobierno y nombró a un consejo que se encargaría de la administración del presupuesto. Este consejo sería el encargado de eso, de administrar el recurso, esto es de recibir la transferencia y de ejecutar el recurso. Son tres fondos los que reciben, fondo 3, que es recurso para obra pública, fondo 4, que es el tema de seguridad, y el de libre disposición, que es el 28, que le permite pagar servicios, programas sociales, en fin, ¿no? Y la autoridad que se encargaría, por lo tanto, de administrar el recurso, sería el consejo comunal de San Matías, que entiendo ya fue nombrado y que estaba solamente a la espera de que el ayuntamiento sesionara para seguir los trámites que están pendientes acá ante nosotros como gobierno del Estado. Este consejo, que sería la autoridad allí en la tenencia, en la comunidad de San Matías, ¿puede disponer de eso en base a la aprobación del consejo o de la comunidad en su generalidad? Se entiende que la comunidad en asamblea determinó la forma en cómo se ejerce el presupuesto y la autoridad encargada de ello, que sería este consejo. Entonces, se entiende que el consejo ya ejecuta el recurso por una instrucción, déjame decirlo así, por un mandato que la asamblea les dio en su momento para que recibieran el recurso y que ejecutaran el recurso para lo que la propia comunidad destine. Esto nos llevaría a que la comunidad a través de asambleas generales pudiera estar destinando el recurso, o sea, determinando a dónde va el recurso, sabedores de que no se puede destinar para cualquier cosa, sino para obra pública, que es muy importante, para seguridad pública, que es fundamental, y evidentemente a libre disposición, que puede haber ahí programas sociales y apoyos de diversa índole. ¿En qué tiempo, en qué, es decir, qué lapso, gobierna un comité ahí local? Como hay un principio, un derecho de las comunidades indígenas a la libre determinación, eso lo determina cada comunidad. La experiencia que tenemos es que hay normalmente consejos que duran dos años o hasta cuatro. Normalmente el promedio es que duran tres años, ¿no? Yo no tengo el caso concreto de San Matías, pero como ellos han estado pendientes de recibir recursos, seguramente los tiempos empezarán a correr a una vez, a correr, perdón, a una vez que reciban el presupuesto y empiecen a ejecutarlo. Pero normalmente son de dos a cuatro años los que pueden estar gobernando. Es una determinación propia de la comunidad. Así es. Entonces, pues hay que esperar a la semana que entra a ver qué acciones toma el Ayuntamiento de Ciudad de Algo, en su caso el presidente o la presidenta en turno, ¿no? Yo creo, me da, y esto hay que decirlo claro, yo creo que la verdad se impuso, lo dijimos desde hace dos años, yo estuve presente ahí en varias ocasiones, se les hizo el conocimiento a la sociedad, al ayuntamiento, a los regidores, a la síndico, al propio presidente municipal en turno, que jurídicamente es un procedimiento sólido, que es un procedimiento que tiene todo cubierto jurídicamente, que no hubiera temor a esto porque jurídica y política y socialmente no hay por qué preocuparse, al contrario, ¿no? Creo que la comunidad es la mejor administradora de su recurso. Hoy, con esta determinación que está mandatando el Tribunal Electoral, después de controversias constitucionales ganadas, de amparos ganados, de juicios electorales ganados, pues nos dan la razón a la comunidad, obviamente, ¿no? Es una lucha a la comunidad, pero sí desde el gobierno le dijimos al ayuntamiento, está sólido el proyecto, está claro el proyecto jurídicamente, no hay que temer, al contrario. Hoy nos dan la razón y eso nos da mucho gusto porque se ve claro que la posición y la política del gobernador de acompañar a las comunidades está teniendo éxito. Y vendrá el segundo momento, Legardo, que es que la comunidad y las comunidades de la región de Hidalgo se den cuenta que ese modelo puede funcionar para bien de la comunidad, no para bien de pocos, y eso es lo que nos va a dar mucho gusto, que se vea que es un beneficio para la comunidad. Así es. ¿Ellos en ese entonces argumentaban que a nivel federal no estaba reconocido ese principio? Efectivamente, eso se dice, pero si revisamos el artículo 115 de la Constitución Federal que regula el ayuntamiento y revisamos el 2 de la Constitución Federal, ahí se desprende que el autogobierno es una figura jurídicamente reconocida. Pero no solamente eso, Legardo, si revisamos la ley general de contabilidad gubernamental, que es una ley que aplica a lo federal, estatal y municipal, ahí también se reconoce la posibilidad de que las comunidades indígenas se ingresen presupuesto directo. Y si revisamos las controversias constitucionales de la Corte que ya resolvió a favor de, digamos, del modelo, y en particular la revisión que ya hizo la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación respecto de la transferencia del recurso a las comunidades indígenas, y que ya las validó, no las observó, entonces nos damos cuenta que, y eso se dijo desde entonces, ¿no es verdad? Nos damos cuenta de que sí está reconocido. Más bien, había una falta de visión jurídica o de visión política o de interés que imposibilitaba ver realmente con objetividad lo que estábamos teniendo enfrente. Y hoy las resoluciones de tribunales ajenos al gobierno del Estado, ajenos a la comunidad, pues dan, la luz de que el modelo sí funciona y que San Matías ha vivido una injusticia durante dos años y que esperemos ya se quite esa injusticia y ya el Ayuntamiento está aprobando el presupuesto directo. El porcentaje que no vamos a saber o no desconocemos del monto económico, pero sí, ¿cómo se estipula el porcentaje que se le debe de dar a cada comunidad? Es muy fácil, es poblacional. ¿Cuántos pobladores tiene la comunidad? En este caso, ¿cuánta gente vive en San Matías? De acuerdo a los datos del INEGI, frente a la población del municipio de Hidalgo, ese va a ser el porcentaje. Ah, eso es. Entonces, el porcentaje de población será el porcentaje que va a acceder San Matías a los recursos del Fondo 3, Fondo 4 y el Fondo 28 que accede también al municipio de Hidalgo. Oye, y aquí en el caso de que estamos, ¿qué, a dos meses o que entreguen? Si ellos argumentan que ya se gastaron el presupuesto o pudieran tener cualquier argumentación, ¿qué se puede hacer? A ver, el presupuesto se da mensualmente a los ayuntamientos y a los comunes. Ah, eso es. Entonces, pues a partir de que se apruebe el presupuesto en San Matías y que cubran los requisitos, porque faltan cubrir otros requisitos que no han podido hacer porque no tenemos la, o no se tiene el acta de cabildo. Una vez que se cubran los requisitos se empieza a darle la transferencia directa, pero es mensualmente. Ah, eso es. Y también los ayuntamientos. Entonces, si hay compromisos que adquirió el ayuntamiento con esos fondos, ya verá de dónde los sacan. Pero a la comunidad de San Matías, en este caso, se lo tiene que dar íntegro a partir de que cubran los requisitos y ya los compromisos adquiridos por el ayuntamiento en respecto de fondo, tres, fondo, cuatro, pues tendrá que ver cómo lo ajusta. Esto es a partir de la próxima semana, ya contará, es decir, empezará a dárseles ese recurso y quedará ya para siempre, ¿no? Queda para siempre, sí, pero no será la próxima semana, te voy a decir por qué. El requisito de aprobar el presupuesto en cabildo es un primer requisito de muchos tantos que necesita cubrir la comunidad. Por ejemplo, tener la constancia del INPI, tener un registro ante hacienda, abrir cuentas bancarias. Todo ello depende de que tengamos la aprobación en cabildo. Entonces, de aquí se acelerarán seguramente los trámites para que pronto, lo más pronto posible, la comunidad pueda acceder. Seguramente, esperamos, sea dentro de un mes, quiero pensar, pero no va a ser propiamente la próxima semana porque hay que cubrir estos requisitos que dependen de la aprobación de cabildo. Así es. ¿Y si hay rebeldía de parte del cabildo y del ayuntamiento? ¿Sí, perdón, si se nega? Si hay rebeldía, sí, que se oponga a ese dictamen. Hay una sentencia que para mí es emblemática del Tribunal Electoral donde le dijo al municipio, al ayuntamiento de Hidalgo, tienes que someter a votación y lo tienes que aprobar. O sea, ya no está, ya no hay posibilidad de que no lo apruebe. Ya hay una instrucción de un tribunal, no del gobierno del Estado, de un tribunal autónomo, que es el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, que mandató la entrega. Ya no mandató el que se sesione, a ver si sí o si no. No cumplirlo, pues significa una sanción administrativa, inclusive un delito por desacato del juez. Así es. Ah, bueno, pues si eso ya fue la última instancia, pues tendrá que acatarse, ¿no? Es correcto. Esperemos que así sea y que ya se cumpla no solamente con una sentencia, sino con un derecho humano y con un tema de justicia hacia las comunidades indígenas. Bueno, pues ahora tocará con responsabilidad administrar todos estos recursos a los, ¿cómo se llama? Consejo, ¿verdad? Consejeros, exactamente. Al Consejo Comunal de San Matías y que, pues que sea un ejemplo de transparencia para que se consolide esto, pues en donde haya que consolidarse para beneficio de estas comunidades. De transparencia, de beneficio de la comunidad, de mayores logros a lo que lograba antes el ayuntamiento. Así es. Pues te agradecemos mucho tu tiempo. Yo creo que ha quedado perfectamente claro para la sociedad, para nuestro público televidente. Y vamos a esperar la semana que entra lo que sucede. Y estaremos en contacto, doctor, como siempre, atendiendo esas, pues, interrogantes que tenemos. Siempre va a ser un gusto platicar contigo, Bedardo, y sobre todo con la sociedad de la región del Oriente, a quien aprecio mucho. Estuvimos allí, no nos tocó verte. Por cierto, ya habías ido tú un día antes a la inauguración de la feria que se organizó allí. Sí, en San Matías. En San Matías. Sí, nos invitaron, asistimos ahí en la intervención del secretario. Ya después se nos complicó por algunos compromisos laborales que teníamos. Pero hay que apoyar a San Matías, hay que estar con San Matías, hay que estar con las comunidades. Creo que eso es un cambio, en verdad, una transformación fuerte en el Estado mexicano que hay que apoyar porque es para bien de las comunidades. Ojalá que sí, y que se aproveche más el barro, la materia prima. Es correcto. En darle mayor valor agregado allí, Humberto, tú que tienes esos contactos en altas temperaturas para que gasten menos barro porque se lo están acabando. Exacto, exacto. Sí, trabajamos con ellos siempre de la mano. Muy bien. Gracias, doctor, por tu atención. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Los gritos y comentarios hirientes no son celos ni son amor. Lastiman a tu pareja, hijos e hijas. Y son violencia psicológica. Más hombres, menos machos. Construyamos una sociedad más igualitaria. Michoacán, honestidad y trabajo. Vigilamos que las empresas cumplan con los derechos de los trabajadores. Más empleos formales, mayor bienestar para todos. Registra a tus empleados en la plataforma www.acreditacionlaboral.cedeco.michuacan.org.mx Michoacán, nuestra mejor versión. Entérate. Tras reanudarse las incorporaciones de mujeres y familias cuidadoras de niñas y niños con cáncer, en junio serán 1.850 las mujeres beneficiadas a través de este programa del Gobierno del Estado. A partir del 28 de junio se realizará la entrega de los apoyos correspondientes a los meses de mayo y junio. El registro de mujeres y familias cuidadoras de niñas y niños con cáncer es en las oficinas de la Secretaría del Bienestar, ubicadas en Avenida Lázaro Cárdenas, número 1016, en Morelia, o a través de los coordinadores regionales. Bueno, siguiendo con notas del Gobierno del Estado, el gobernador Bedoya promoverá iniciativa para que el apoyo a mujeres con tratamiento encológico sea una atención, un apoyo constitucional. Durante la entrega de apoyos a mujeres con cáncer de mama y cérvico uterino invasor, que beneficia 1.850 michoacanas, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya informó que promoverá una iniciativa de ley ante el Congreso del Estado para que este programa sea elevado al rango constitucional y de esta manera garantizar su permanencia. El mandatario se comprometió a impulsar para que este apoyo único a nivel nacional sea una política pública y un derecho hacia las mujeres michoacanas que cuenta con este padecimiento y así puedan recibir un tratamiento de manera oportuna. Invitó a las pacientes con esta enfermedad para que se afilien al programa que otorga 4.000 pesos mensuales, al destacar que, al realizarse un manejo transparente de los recursos estatales, existe disponibilidad para continuar entregando este beneficio. La Secretaría del Bienestar, Andrea Janet Cerna Hernández, resaltó que desde el inicio de este programa en 2022, el propósito es que los beneficiarias y beneficiarios no abandonen sus tratamientos oncológicos al emplear el apoyo económico con gastos de transporte para acudir a la capital del Estado, así como para alimentos y otras necesidades. Mientras que el Secretario de Salud, Lázaro Cortés Rangel, en el municipio de Hidalgo, pues ya, como en todos los municipios del Estado, iniciaron las clausuras de este ciclo escolar 23-24. Y precisamente, el regidor del Ayuntamiento, Carlos Patiño Peña, en representación personal de la licenciada Graciela Guzmán Bucio, presidenta municipal provisional, asistió a la graduación de la generación 2018-2024 y clausura del fin de cursos 23-24 de la Escuela Primaria Urbana Federal Benito Juárez, turno matutino. El evento se realizó en la plaza cívica de dicho plantel. El funcionario, en su intervención, reconoció el trabajo de todos los profesores que a lo largo de estos años han tenido estos niños y niñas que hoy terminan su primaria, porque ni aún con la contingencia sanitaria del COVID-19 dejaron solos a sus alumnos, sino siguieron firmes en su vocación, enseñando a los mismos que en un futuro tomarán las riendas de nuestra sociedad. Ahí les agradeció todo el esfuerzo, paciencia, apoyo y orientación en cada paso en este caminar. Bueno, pues ahí podemos ver estas imágenes, donde directivos de la institución, profesores, padres de familia, alumnos, llevaron a cabo esta clausura y, pues, la alegría de los papás que vieron concluir esta primera, segunda etapa, porque la primera, pues, es la preescolar. En esta ocasión terminan la primaria para seguir, seguir preparándose en nivel secundaria. Formación también de corte regional. Bueno, tenemos el Instituto Electoral de Michoacán. Se llevó a cabo una jornada de salud de las instalaciones del YEM Michoacán, donde consejerías y personal de diferentes áreas del instituto asistieron para realizarse una revisión general, así como para la aplicación de la vacuna contra el tétanos y recibir ácido fólico y desparasitantes, entre otros. Bueno, pues, dada la ardua labor del proceso electoral, pues, ahora reciben estas vacunas y medicamentos preventivos. En más información, ahora también del municipio de Hidalgo, con la aplicación de la carpeta asfáltica en caliente, el gobierno municipal que preside la licenciada Graciela Guzmán Bucio, a través de la Dirección de Obras Públicas, concluyó los trabajos de pavimentación asfáltica en una superficie de más de 1.300 metros cuadrados en la calle La Patria es Primero de la Colonia Lomas de Hidalgo. El arquitecto Gerardo Ruiz Sánchez, residente de Supervisión de Obras Públicas, en su reporte emitido el día de hoy, manifestó que se están concluyendo los trabajos de pavimentación de la calle La Patria es Primero de la Colonia Lomas de Hidalgo, que se encuentra a un costado de la unidad deportiva, al realizar el tendido de la carpeta asfáltica en caliente. Los trabajos de esta obra consisten desde excavación, nivelación y mejoramiento de terreno, rehabilitación de líneas de drenaje en sus descargas domiciliarias, construcción de pozos de visita, así como la rehabilitación de la línea de conducción de agua potable en sus respectivas tomas domiciliarias. En más información, también de corte estatal y regional, se hizo entrega, esto por el gobernador Bedoya, se hizo la entrega de apoyos a mujeres con cáncer de mama y cervico uterino invasor, para poder dar continuidad a este tratamiento y contar con el respaldo necesario para salir adelante, acompañaron al titular del Estado, a Andrea Serna, quien es la responsable del programa de bienestar, y el titular de salud, Lázaro Cortés Rangel. Este es el momento en que se ha entregado este apoyo y donde el gobernador Bedoya invitó a que más mujeres michoacanas se inscriban en este programa de apoyo. Dentro del mismo tema de salud, debido a la alta demanda que tiene el centro oncológico, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya anunció la adquisición de equipo, así lo dio a conocer durante la entrega de apoyos a mujeres con cáncer en el Deportivo Venustiano Carranza. Declaró, Estamos trabajando para modernizar y actualizar todo el equipo oncológico para atender el cáncer en Michoacán. Pronto tendremos muy buenas noticias con mejores equipos, equipos de vanguardia, en este mismo año. Tenemos ahora recursos y cobran la voz para que toda aquella mujer que tenga ese conocimiento de Michoacán sea atendida correctamente. Así que este programa tiene ese corazón, ese espíritu, que toda mujer tenga para sus gastos de transporte, de comida y pueda atenderse correctamente en este padecimiento. Aquí hay una muy buena noticia. Los socorros, por aquí está el director del centro oncológico, Los socorros señalan dos momentos muy importantes para salvar la vida, para sobreponerse a esa enfermedad. Número uno, defección a tiempo. Yo no, defección a tiempo. Y número dos, que el tratamiento se quede a cabo de principio a fin sin ninguna interrupción, de manera puntual. Cuando toque la cita debe estar la persona, el paciente atendiendo. Entonces, salimos dentro del programa. Para que sea el tiempo, para que pueda salir a la mujer, porque aquí es donde tenemos el acelerador lineal, aquí es donde tenemos las mesas ocológicas, la quimioterapia y la radioterapia. Bien, pues un saludo, como siempre, a nuestro público televidente allá en el Oro, Estado de México. Conforme a lo estipulado por la ley, se llevó a cabo la décima tercera sesión ordinaria de Cabildo Abierto. En esta reunión, la presidenta municipal, la maestra Ruth Salazar García, estuvo acompañada por el síndico municipal y las y los regidores, quienes continúan trabajando y llevando a cabo acciones en beneficio del municipio. Bien, en CENGIO tenemos información. El ayuntamiento, que preside la doctora Alejandra Banegas Ríos, en coordinación con la Dirección de Desarrollo Agropecuario y la Registría de Educación, lleva a cabo el programa de Sembrando Esperanza, el cual consta de realizar la reforestación responsable en diversos lugares de nuestro municipio, en conjunto con diferentes, diversas escuelas. Bueno, para mayor información, acudir a las oficinas de desarrollo agropecuario de lunes a viernes y poder, este, apoyar a las instituciones que así lo requieran en Sembrando Vida. Bueno, en Tlalpujagua, este hermoso municipio y este pueblo mágico Tlalpujagua, en esta ocasión, el presidente municipal, Jorge Medina Montoya, a través de la oficina de enlace del migrante del migrante municipal, se realizó la entrega de nueve renovaciones de pasaporte americano y el trámite de un pasaporte americano por primera vez, esto en apoyo a los ciudadanos, principalmente, que tienen familiares en los Estados Unidos. En Zitácuaro, Michoacán, en una rueda de prensa, el presidente Toño Istláhuac, allí en el patio del Palacio Municipal, informó sobre los lineamientos del proceso de entrega-recepción de este gobierno y la nueva administración que él mismo encabezará, 2024-2027, misma que iniciará el primero de septiembre de este año. Allí dio a entender que habrá adecuaciones, cambios en algunas áreas y por lo tanto se seguirán los trámites de ley en entrega-recepción. De igual manera, allí en Zitácuaro, el presidente Isláhuac entregó material para el área de servicios ciudadanos como guantes, impermeables, botas y chalecos para las brigadistas y los brigadistas de limpia, parques y jardines con la finalidad de que puedan desempeñar de una mejor manera su labor en esta temporada de lluvias. Bueno, esperemos que en los demás municipios se haga lo mismo porque vemos por allí en algunos municipios que andan ya allí, parece que traen chalecos porque se les desarmó todos los impermeables. Bien, pues vamos ahora a Marabatío, el gobierno municipal que encabeza el médico veterinario, Jaime Hinojosa Campa, la tarde de ayer entregó de manera formal la remodelación de la Casa de la Cultura y la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Constitución de la tenencia de Santiago Puriatzícuaro, espacio que fue renovado al igual que la pavimentación para recuperar la memoria histórica de este bonito lugar, limítrofe de Marabatío. Hoy avanzamos en un trabajo que hace historia, pues con obras se está despidiendo el presidente Jaime Hinojosa Campa, el Marabatío que ha dejado pues un reto grande, yo creo que se rompió el récord en pavimentaciones, arreglo de caminos vecinales en este gobierno, enhorabuena para Marabatío y pues con la satisfacción de haber cumplido del presidente Hinojosa Campa. Por otro lado, en Jungapeo, la presidenta Norma Yáñez se reincorporó a funciones en presidencia municipal de Jungapeo luego de concluir su licencia. Norma Yáñez se reincorporó a sus funciones al frente de la presidencia municipal desde la primera hora de este jueves. La Edil Yáñez Sierra retomó la administración municipal y reconoció al presidente interino, el técnico Hugo Molina, por su destacada labor durante su ausencia. En este contexto, subrayó que mantuvo el orden y la transparencia que permitieron que el municipio de Jungapeo no se detuviera durante la veda electoral. Asimismo, garantizó la continuidad de los proyectos, obras y acciones para los jungapenses. Enhorabuena para los jungapenses, bueno, por otro lado, tenemos información de la capital del estado, a todas las personas que nos siguen en redes sociales, en Morelia, en YouTube, y muy pronto también con nuestro canal ya allá en la capital del estado, TV Monarca, canal 44. El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, se reunió con el embajador de Portugal, Manuel Camacho Carballo, o Escarvalo, quien es huésped distinguido de Morelia, durante su encuentro, se reforzaron lazos culturales entre Morelia y este gran país europeo que es Portugal. Bien, vamos a ver qué otra información tenemos, una recomendación que nos hace el gobierno del estado, juntas y juntos nos cuidamos del dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos. En esta temporada de lluvias, evitemos el estancamiento de agua acumulada en recipientes que pueden convertirse en criadero de estos insectos. Por eso, lava, tapa, voltea y tira. Bueno, por nuestra parte, por nuestra parte es todo, allá en los controles técnicos está Karina Carrillo, Medardo González Camacho, que pasen un feliz fin de semana, los esperamos acá en el oriente del estado de Michoacán, en el paraíso, así es que véngase a las aguas termales de los azufres a disfrutar de una buena trucha en el paseo turístico de las presas de Pucuato, Sabaneta, Mata de Pinos, en Zitácuaro, la presa del bosque, en Jungapeo, sus nieves de la familia Ontiveros y su fruta, en Tuxpan, sus ates, su conserva, la cascada del Moro y todo el oriente de Michoacán es un atractivo para que usted nos visite entre Alpujagua, Pueblo Mágico, Contepec, Marabatío, Ocampo, Angangueo, Áporo, Cengio, que ya está preparando su Feria de Longo, Irimbo, Ciudad Hidalgo, Bienvenidos, que pasen un feliz fin de semana, el día de mañana no tenemos noticiero matutino ni nocturno, tenemos un noticiero al mediodía, tres de la tarde. ¡Gracias!